Bueno, quiero certificar que Construcciones Mancipe, desde hace unos, entre 19 y 20 años conozco dicha empresa, puesto que inicialmente nos hicieron un gran trabajo en Mesa de Lleguas. Ese trabajo costó muchos millones de pesos, hoy en día, creo que en su época costó unos 30 o 40 millones, hoy en día hacerlo puede pasar de 100 millones de pesos, un trabajo excelente. Permanentemente nos han hecho trabajos como pisos en madera también allá en la finca Mesa de Lleguas, mantenimiento, reposición, llevamos ya alrededor de eso, de 20 años conociéndolos y con trabajo permanente. En este momento inclusive acabo de firmar un contrato con ellos donde me van a hacer unos arreglos y unas reparaciones. Los recomiendo desde todo punto de vista, inclusive en muchas ocasiones les entrego dinero y mi recibo les pido. Es persona correcta, transparente, muy cumplido en sus trabajos, excelentes trabajos, pero lo de Mesa de Lleguas que hicieron un trabajo espectacularmente hermoso, unas pérgolas divinas, inmensamente grandes, que hoy en día casi que no se podrían hacer por lo costosas. Igual todos los pisos de la parte exterior de la casa de Mesa de Lleguas a la Casa Campestre, dichos trabajos también permanentemente nos les hacen mantenimiento de pulida, de pintura, de cambiar cuando hay algún arreglo, de cambiar algunas piezas, etc. Yo creo que quien trabaje con ellos quedan en unas excelentes manos, unos excelentes contratistas, firma muy querida y muy sencillos, fáciles de manejar y demás. Ahí no hay protocolo ni nada. ¿En qué más puedo yo decir en este momento? No, que lo recomiendo 100%. ¿En qué más puedo decirla? ¡Gracias!